Mis queridos amigos paikes, que gusto poder saludarle como cada fin de semana, ya es hora del chiste Y que mejor iniciar este año, pues con un chiste bien paike para toda la familia ¿Quieren un chiste? Chiste Y vamos todos juntos dice Chiste, chiste, chiste Ahí les va, este era una vez que suena el teléfono en casa de una familia, suena el teléfono así de las de Y contesta Sí, bueno, oiga, allí es casa de la familia Porras Y dice, sí, 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 a la vivo, a la mabo Casa de la familia Porras, el otro Creo que sí era, sí era la familia Porras Oigan, y hablando de familia, que importante es poder compartirle a toda nuestra familia Todo lo que Jesús ha hecho en nosotros Pero ojo, quiero compartirte algo que dice la palabra de Dios En segunda de Reyes 21, habla acerca de un líder de la iglesia que se llamaba Ezequías Dice la Biblia que no hubo ningún líder como él Ezequías fue un hombre que cuidó del templo Lo limpiaba, era un hombre que en realidad estaba preocupado porque el templo de Dios estuviera íntegro Incluso quitó la idolatría Pero un día el Señor le mandó una enfermedad de Ezequías y a través de un profeta le dijo las siguientes palabras Le dije, cambia, cuida, transforma tu casa, le dijo Cuida tu casa porque tú morirás ¿Qué quiero decirte con lo siguiente? El primer y más grande ministerio que cada uno de nosotros que conocemos de Jesús se llama familia Qué triste que mucha gente quiere ganar su país para Cristo, su colonia para Cristo, su ciudad para Cristo Y volteas a su casa y no ha podido ganar a ninguno ¿Y sabes por qué? Porque el buen juez por su casa empieza No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa Qué importante es que todo aquel que profesa creer en Dios Viva dentro de su casa en integridad Como si Jesús fuera el que le gobierna, el que le ayuda, el que le da instrucciones para saber cómo cuidar a sus hijos A su esposo, a su esposa, ¿verdad? Y hacer las cosas en integridad Por favor, a ti que te gusta la iglesia Tú que crees en Jesús O tú que tienes alguna autoridad o algún juego, algún rol dentro de la iglesia No descuides tu familia Tu primer y más grande ministerio es tu casa ¿Quieres saber cómo viven en tu casa? Habla con tus hijos dos minutos y te darás cuenta Si de verdad es Jesús el que se manifiesta ahí No se vayan a hacer como una vez que fui a preguntar a casa de un amigo Le digo, oiga señor, señora Quisiera hacer... Le pregunté a sus vecinos Quisiera hacer un negocio con su vecino ¿Me lo recomienda? ¿Y qué creen que me dijo? ¡Oh! Con esa familia ni se meta Viera qué problemáticos son Se gritan Pero, no hombre Hasta la calle se oyen los gritotes que se dan Y dicen que son cristianos Qué importante es testificar con nuestra manera de vivir Lo que Jesús ha hecho Pero, sobre todo, que nuestros hijos Nuestros familiares Y los que nos rodean Vean que Jesús es el que nos gobierna De todo corazón que el Señor Jesucristo te bendiga Nos vemos en el próximo video Y recuerda Mi primer y más grande ministerio Y el tuyo Es la familia ¡Feliz año! ¡Feliz inicio de año más bien! ¡Nos vemos la próxima semanita! ¡Bye, bye!